¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Venía aquí en la bolsita así que pues que padre Un Tommy más, no pasa nada Y trae para ponerle El chupón en la boca, trae como que el agujerito Vean Trae el agujerito en la boca para ponérselo Entonces que padre, este no lo tengo Creo que este no lo tengo, que padrísimo Yes, tengo otro Tommy Y bueno También Viene esta que es una Kelly Y también es de estas que trae el gadget este Para mover el bracito Y bueno, ella es rubia, trae su flequito Trae un moño acá arriba, tengo que peinarla Pero vean, todavía viene con sus zapatitos Y viene con un vestidito así Tipo overall, está bien bonita Y también trae Para ponerle el chupón, voy a quitarle este a Tommy Sorry Tommy Porque vean, también trae para ponerle el chupón Vean que bonito, se me cayó una uña Puros peos El día de hoy, pero vean Que bonita, entonces ella tiene así Para ponerle el chupón Trae como el hoyito en la boca Very cute Y viene otra más Es igual, no, es diferente Este también tiene el hoyito Pero no, esta no trae la cosita atrás Ah no, sí, sí la trae A ver, ¿qué hace esta también? Ah vean, esta mueve los dos bracitos Esta también trae este Como algo aquí atrás Y se lo bajas Y baja los dos bracitos Vean esto Ese está muy padre Y vean, su carita es diferente Pensé que era igual, pero no Es más rubia Y aparte esta tiene los ojos más Como tiene las pestañas más oscuras Y la boca la tiene más abierta Aunque esa también Se le puede poner un chupón How cute Y trae el mismo moño Supongo que esas no son el moño original Supongo que a lo mejor alguien se los puso Pero, bueno Y bueno, la siguiente es esta Y vean esta Qué bonita está Esta trae sus cachetes súper rosaditos No sé si originalmente así estaban O alguien se los pintó Pero creo que a lo mejor así era Pero vean, qué preciosa Ella es pelirroja Y también trae el mismo moñito Trae esta ropita en rosa Y trae sus zapatitos Sandalias tipo jelly en rosa también Esta está preciosa Oh, I love this one Está bien bonita Y ella no tiene para ponerle el chupón Ella tiene su boca cerrada O bueno, la tiene abierta Pero no tiene el agujero Ok, vamos a la siguiente Vean esta Esta es una Cabbage Patch de 1997 Y vean este tamaño de Cabbage Patch Esta nunca la había encontrado Nunca había tenido una Cabbage Patch de este tamaño Esta está genial Quedará como muñeca para ellas Oh, my goodness Sí, vean Está como que del tamaño perfecto Para hacer una Cabbage Patch Para mis Barbies Oh, my goodness Está genial Inclusive si se la doy a una Kelly También funciona Pues obviamente las Kelly Son sus Barbies son las niñas Entonces A una niña Una Cabbage Patch Pues se le va a ver grande, ¿verdad? Está genial Vean Y aparte, vean Trae su trajecito de baño En naranja Y trae esto Este Como para bucear Vean Oh, my goodness This is so cute Y se puede sentar Oh, oh Casi se me cae Bueno, se me cayó Pero en la mesa Vean eso Esta está preciosa Nunca había visto una así Esta es de 1997 Y estas no las recuerdo De este tamaño Pero está preciosa Esta definitivamente Va a ser una Cabbage Patch Para Para mis muñecas Barbie Ok, y ahora Vamos con este Y este es un Louis Galop De 1989 Estos creo que se llaman Little Babies O algo así Baby Littles Pero vean Pero vean Estos son esos muñequitos Y está todo aguadito Del cuerpo Y tiene nomás Así como que la cabecita Entonces Estos están geniales También para que sean Unas muñecas Para las Kellys Porque vean El tamaño Y aparte Estos son así como que Aguaditos Entonces Está genial Estos me gustan Oh, my goodness Nunca había encontrado Una de estas It's super cute Y esta es Les decía Que de 1989 So este es el 89 Que precioso Es una bebecita Con su bonnet Y vamos con la Ropita y accesorios Yo creo que le voy a poner Aquí en la mesa Para hacerlo más rápido Esto Y bueno Lo primero Que viene Es esto Que viene siendo Un pañalito Y viene Otro más Oh, how cute So viene unos pañales Así como para Las Kellys Entra en velcro Para abrirlo Y cerrarlo So viene unos pañalitos Vienen dos Vienen tres Tiene así velcro Y pues ya lo cierras así How cute Vienen tres de esos Viene un vestidito En negro Así como de Velvet Viene una chamarrita Ya que esta ya me había salido Antes El vestido Es de Coreo Que me había salido La verdad No me acuerdo muy bien Pero esta sí Definitivamente Vean esta Trae esa etiqueta De Barbie Y esta es así Y es una chamarrita Así como para el frío Ven que bonita Esta está bien bonita Viene también Este Creo que es de Skipper A lo mejor Porque esto creo que lo veo Muy chiquito para Barbie Pero podría ser de Skipper Y muy grande Para una Kelly Vean Es así Es como una blusa Pero tiene así como Tipo leotardo En la parte de abajo Tiene un zipper aquí O no Un zipper Un botón Perdón Y es así como si fuera Un chalequito Una blusa con chalequito Pero sí Creo que esta Viene siendo para Alguna muñeca Como para una Skipper De antes Porque vean Para una Barbie Está demasiado chiquito Pero creo que viene siendo Como para una Skipper Está bonito Super cute Unas medias Para una Kelly Super chiquitas Viene un cepillo Y un Y un peine En amarillo Viene otro cepillo Parecido Pero este es en rosa Y otro más Pero en Bueno este es diferente Pero también es un cepillito Es en blanco Viene una comidita Vean eso Viene una comidita Para los bebés O para las Kelly Vienen Dos biberones Estos se los muestro juntos Porque son igualitos Nada más diferente color Vean Vienen dos biberones Uno en rojo Y uno en amarillo Eso se los pueden Comer ellos A ver Sí vean Viene también Un biberón más grande Que es este Este también Creo que también les cabe Sí Aunque este está más grande Pero también le cabe Y vienen Dos Como tipo Sonajitas Viene una En Una de osito En rojo Y una amarilla So Esta supongo Que esta va con este Ahí está al revés Supongo que esta va con este Y esta va con este El biberón con la sonaja Y el biberón con la sonaja Pero sí Y pues eso ya fue todo Lo que venía En cuanto a accesorios Nada más eran esas cosas Vean bien Pues poquitas cosas Y bien Ah vean Viene esta también Este viene siendo Como una mochilita Sí Vean es una mochilita Para la Barbie O para la Skipper Y esta realmente Abre de aquí Trae aquí para Y para poner cosas adentro Y realmente abre Vean es en blanco Está bonita Pero sí Entonces vinieron Como que varias ropitas Varios accesorios Vinieron Tres Kelly's Un Tommy La Cabbage Patch Y un montón de ropita Estuvo muy bien esta bolsita Esta bolsita Me la dieron en 15 dólares De hecho Lo que pasa es que no me la dieron Por esta vez No me la dieron por bolsita en sí Me la dieron más bien Así como que Dos dólares esta Dos dólares esta Un dólar esta Y así Y luego estos eran así Como que tres pesos por un dólar Entonces Pero ya la señora O sea La bolsita la tenía así la señora Y yo pensé que me la dieron por bolsita Pero ya cuando llegué a pagar Sacó todo Y dijo Esto no lo vendo por bolsita Lo vendo por separada Así como que ok Y ya me empezó a poner así como que precio Y al último dijo Bueno Empezó así como que Un dólar Dos dólares Y que Esos tres por un dólar Y total que al último me dijo 15 por todo Y así como que ok Entonces me la dieron 15 por todo Pero sí Como que más o menos Checó que había Pero aún 15 dólares por todo En las que él está aún Comprando las usadas en línea Porque ya no se encuentran en tiendas Te las dan alrededor de No sé 7 dólares 8 dólares 10 dólares 15 dólares Depende de la kitty Es como que el valor que tenga Entonces pues Todo esto por 15 dólares Se me sube Pero sí Este fue mi Abriendo vueltitas El día de hoy Espero que les haya gustado este video Si te gustó no dejes de suscribirte Comentar Dar like Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye mis hermosos